No, Patricia, pero lleva todo el día ahí encerrada, no la puedo dejar ahí. Larisa. A ver, ya déjame en paz, mamá. Ábreme la puerta, por favor, no puedes estar ahí encerrada todo el día. Larisa, ábreme, por favor. Larisa. Larisa. Larisa, por favor. Ya voy. ¿Por qué? Hija, si no te lo habíamos dicho antes, es porque esto acaba de suceder. Si te sirve de algo, para nosotros también ha sido todo muy confuso, mi amor. Y no hemos querido lastimar a nadie. Pues van a lastimar a mucha gente. Yo sé, chiquita, pero... No, 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 no me toques. Larisa, Larisa. Larisa, Larisa, no trates así a tu mamá. Estás enojada y te juro que las cosas se van a arreglar naturalmente. ¿Naturalmente? Lo que están haciendo ustedes es todo menos natural. ¿Te abusaste de la tristeza de mi mamá cuando mi papá se había muerto? ¿Y casualmente te separaste de Mario? No, Larisa, así no fueron las cosas. Decías ser tu mejor amiga. Fijiste, hipócrita. ¿Te gustaba mi mamá? Qué lástima que Valeria tenga una mamá así. ¿Y saben qué? No se preocupen más por mí, porque yo ya no vivo aquí. ¡Van! ¿Qué? ¿Dónde vas, Martín? Ya. Hola. ¿No es muy tarde para que estés aquí? Pues, la última vez que chequeé yo ya no tenía ocho años y tú ya no me leías cuentos. Necesito hablar contigo, Valeria. Eh, voy a tirar la razón. Larisa ya apareció y estaba en el estudio de ahora. Así que duré mucho que tú no supieras dónde estaba. ¿Eso vienes? ¿A echarme bronca? No, no, no voy a echarte bronca. ¿No? Viene porque estoy muy preocupada porque no tenemos comunicación, Valeria. ¿Y cómo quieres que nos comuniquemos si lo único que dices son mentiras? No me escucha. No quiere hablar conmigo. Ya sé. Está muy inquieta con todo lo de la separación. ¿Es por eso que está así? Pues sí, hasta el momento sí, sí es por eso. ¿Tú sabes lo sensible que es? Creo que es importante que le digan la verdad, que le cuenten todo. ¿Cómo? ¿Tú lo sabes? Sí, Larisa me lo dijo. Ay, Matías. Es que yo no sé cómo va a reaccionar. Por favor, te pido que de verdad la cuides. Sí, no se preocupe. Yo la voy a cuidar. Va a necesitar de alguien que la apoye. Será que no haga locuras. Lo de las locuras va a estar un poco complicado, pero no se preocupe. De verdad, la voy a cuidar. Mira, yo quisiera que no se lo dijeras. Hasta que se aclaren ciertas cosas para podérselo decir. Y ya veremos. No se preocupe. No voy a decir nada. Eso no me corresponde a mí. Para Larisa yo soy la mala del puente. Y creo que le va a costar muchísimo trabajo entender las cosas porque dijo que lo que nosotros estábamos haciendo era en contra de la naturaleza. Tú misma lo viste. Fui a hablar con Matías y Lara se lo contó a él. Prometieron no decírselo a Valeria. Ya veo que te pusiste las pilas para que no se lo dijeran a tu hija. ¿Por qué me hablas en ese tono? Porque mientras tu hija está en casa de su papá con el apoyo de su novio, mi hija está durmiendo sola en un estudio fotográfico. Es que, Patricia, tenías que ayudarme a que no se fuera de mi casa. Oye, hice todo lo posible. Lo más que pude hacer. Pero tu hija me odia, Lucía. Reaccionó peor que si fuera una monja. Vamos a ver cómo reacciona la tuya. Por favor, ya no hagamos esto más difícil, ¿sí? Tenemos que estar juntas y apoyarnos para poder proteger a nuestras hijas. ¿Sí, Lucía? Esto es mucho más difícil de lo que yo pensé, Patricia. Se me está saliendo de las manos. Si a nosotros nos cuesta ponerle nombre a todo esto y entender lo que está pasando, imagínate para todos los demás. ¿Qué te digo que se está volviendo a cortar y no puede ser nada más una bronca con Lucía? ¿Y no te dijo nada más? ¡Nada! Hijo, es que eso de las cortadas está horrible. ¡Está espantoso! Pero es que no puede ser nada más por eso. Hay algo más grande y no sé qué es. Mira, la neta es que... No, Val, no te estás volviendo loca ni nada por el estilo. Ayer tu mamá habló conmigo. Mi mamá... Y me dijo que... que te protegiera. ¿De qué? Pues... de la verdad, de lo que le está pasando a Larisa. Larisa descubrió quién es el amante de tu mamá. ¿Y quién es? Lo... Lo que pasa es que Larisa... vio a tu mamá... Con... Con Lucía... juntas. Ay... Mi mamá y Lucía siempre están juntas. Escúchame. Juntas. No. A mi mamá no le gustan las mujeres. Eso... Eso no es posible porque mi mamá se casó con mi papá. A mi mamá le gustan los hombres, por eso se casó con mi papá. Larisa debió haber visto otra cosa. O sea, ni modo que las haya visto besándose, o qué chingados. Larisa se veía muy segura y no me dio detalles de nada. No, Matías, esto está mal porque mi mamá no es lesbiana. Mi mamá toda su vida fue una escuela de monjas. A mi mamá le gustan los hombres y mi mamá no es lesbiana, carajo. Mira, yo no sé qué es lo que haya pasado. Siento que me ahogo. ¿Qué te contó? Pues lo importante, Larisa. Yo no sé de qué hablan o cuántos secretos tienen. Lo que sí me choca es que vas y le cuentas a todo el mundo menos a mí. Y yo soy la última en enterarme. Dime qué viste. Pues abrí la puerta y tu mamá estaba arriba de la mía besándose. No, no, no. Nada de esto hubiera pasado si tu mamá no hubiera ido de loca a pedirle a mi mamá que se fuera a vivir con ella. ¿Qué estás diciendo, Valeria? Estoy diciendo exactamente eso, que tu mamá se la vive buscando a la mía. ¿Por qué tu mamá se la vivía comprándole las cosas a la mía? ¡Porque tu mamá es una mantenida! A ver, tú no viviste con ella, si yo sí. Y esto pasó porque tu mamá sedujo a la mía. ¿Quieres ir a comer algo? ¿Cómo no te diste cuenta antes? ¿De qué? De que a mi mamá le gustan las mujeres. ¿Quién te dijo eso? ¿Tú crees que se casó contigo por mantener la fachada o lo descubrió después o...? No sé, no sé. Prefiero no pensar en eso. Es que ¿cómo puede? O sea, fue después del trío. ¿Cómo pudo joder todo de un día para otro? A ver, Valeria. Yo creo que lo último que quería tu madre era joderte. Pues lo hizo. Y me traicionó. Y te traicionó a ti peor. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo pudo? ¿Tú crees que ella y Lucía estuvieran juntas desde antes o qué es nuevo? A ver, Valeria. Yo creo que hay cosas que por más que hagamos no vamos a entender nunca. Deja, deja. Clarice no se merece esto, Patricia. Es una niña. La extraño demasiado. Me duele muchísimo no estar con ella. Lucía. Dale tiempo, ¿sí? Y si no regresa. Es muy reciente. Ni siquiera nosotros sabemos cómo digerirlo. Pobre. Es que todo ha sido tan rápido. Mi familia se ha desmoronado en un segundo. Primero se le muere a su papá y ahora es tú. Ya no me puse a pensar en ella ni un segundo. No puedo hacer eso, Patricia. No puedo. No puedo. Valeria ya lo sabe. ¿Tú se lo dijiste? Por supuesto que no se lo dije yo, Patricia. Tiene que haberse lo dicho Larisa. Híjole. Era obvio que nos iba a quedar calladas, chicos. ¿Ah, cómo? O sea, ¿te molesta que la niña a la que la acaban de romper la madre vaya con su mejor amiga y le cuente lo que le pasa en la vida? A ver, no estoy diciendo eso. Lo único es que le pedimos que esperar a Mario para que se aclararan ciertas cosas. Era... ¿Y cuándo piensan decírselo, Patricia? ¿A qué viniste, Mario? A pedirte que pares tu aventura antes de que le rompas la madre a tu hija. Ay, Mario, eso es que no es ninguna aventura. No se dan cuenta de lo que están haciendo, Patricia. Es que ya tienen que parar de hacer lo que están haciendo, ya estuvo. Me están lastimando, suéltame. Me lastimaste, Mario, suéltame. Vete de aquí, vete. Vete de aquí. Perdóname. Vete. Patricia, perdóname. No quise lastimarte, de verdad. Patricia, ya. Oye, Patricia, quería ver si me acompañabas al súper porque... Oye, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Qué te pasó, eh? Ay, nada, tengo malas experiencias. No, Patricia, es... Ay, ya, Lucía, no pasó nada. ¿A dónde quieres que te acompañe? ¿Eh? Al súper. Sí. Vamos.